Y para terminar, uno de los grupos más importantes del Congreso, llamado Junta de Portavoces, es que es importante que lo explique, está conformada por quienes? Por los jefes de bancada. Actualmente hay ocho grupos parlamentarios, entonces están conformados por los ocho jefes de bancada, es un órgano muy, muy político, presidido por un miembro de la mesa electiva, por lo general es el presidente, y ellos tienen una forma de votar muy especial. No es un voto por cada uno, sino cada uno lleva el voto de su bancada. Si la bancada tiene 20 miembros, entonces ese jefe de bancada vale 20 votos. Si por ejemplo la bancada de la Alianza Parlamentaria son 7 miembros, entonces su vocero vale 7 votos. Y todos los acuerdos que toma la Junta de Portavoces es por las tres quintas partes del total de miembros. Ahora ojo, los parlamentarios que no son miembros de bancadas, que se han quedado en el aire, que no tienen grupos parlamentarios, no pueden ser miembros, exacto, de la Junta de Portavoces, de los grupos parlamentarios, de la Comisión Permanente, ni del Consejo Ejecutivo. Solo pueden ser miembros de las comisiones ordinarias y asistir al pleno, con voz y voto. Pero si no, en los demás órganos no son miembros. Y la Junta de Portavoces, las tres quintas partes, son de 100, son 6 miembros sin bancada, ¿no es cierto? Más o menos. Entonces son sobre 114 votos, en las tres quintas partes. Entonces, así funciona la Junta de Portavoces y tienen acuerdos muy importantes y son dos minutos más, porque para que sepan qué cosa hace esta Junta de Portavoces, pero es que es importante. Primero, exoneran ciertos trámites que son básicos para que se apruebe una ley, como es el envío a comisiones, la prepublicación, es decir, las comisiones están obligadas a publicar en el portal del Congreso los dictámenes que ellos estudian. Por dos razones importantes. Para que aquellos parlamentarios que no son miembros de las comisiones ordinarias, de alguna comisión ordinaria, puedan enterarse de lo que hacen las otras comisiones, para que a la hora del debate, los parlamentarios no digan que ese tema no se vea porque yo no lo conozco. Ellos están en la obligación, o los miembros de sus despachos, de enterarse qué han hecho las otras comisiones, para que le preparen al parlamentario una carpeta, para que él pueda estudiarla y a la hora del debate esté enterado de lo que se va a debatir. Y dos, para que los ciudadanos se enteren del trabajo que hay en el Congreso. Ellos puedan entrar al portal del Congreso y puedan ver qué dictámenes ha visto la comisión y cómo se votó y cómo se debatió. Además, también los proyectos de ley ahora se votan dos veces. Hay dos votaciones y entre la primera y la segunda votación hay siete días o una semana. Claro, el reglamento nos obliga a que es la Junta de Portavoces la encargada de la exoneración de la doble votación. Pero ahora se ha interpretado el reglamento de una manera tal que ahora también el Pleno puede exonerar de la doble votación. Entonces, eso fuera el micro. Entonces, estas son las funciones más importantes que tiene la Junta de Portavoces. Y yo con esto termino de explicarles más o menos cómo funciona el Congreso. Y que ya no les puedo explicar el flujo del programa de cómo se aprueba una ley, que lo haré en otro momento. Queremos agradecer a Hugo Rovira tu participación, Hugo, como siempre. Y si hay alguna pregunta, sí, pueden tomar el micro como un congresista, como si fuera un congresista y hacer las preguntas de rigor. Si hay alguna pregunta. Tu nombre, tu nombre de Twitter también. ¿Y cuál es la pregunta? Sí, o sea, soy Javier del Twitter Netroven. Mi pregunta es... Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando, o si ahora permiten que un congresista vaya saltando de bancada en bancada? Mira, el grupo parlamentario tiene seis miembros y por lo general son de partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Nacionalista cuando entró al Congreso era una alianza entre Partido Nacionalista y UPP. Entonces, cuando entraron al Congreso, después de un tiempo ellos se separaron y cada quien formó su bancada. No es que esté prohibido, pero tampoco es que esté permitido. Tienen una especie de sanción política. El reglamento no estipula esta posibilidad de que los parlamentarios puedan renunciar a su bancada y pasarse a otra bancada. Lo que se quiere es que los grupos parlamentarios se refuercen de tal manera que sea más difícil que los parlamentarios puedan saltar de bancada en bancada como ocurría en tiempos anteriores. Y lo que se hace es que al ser miembros de un grupo parlamentario tengan la fuerza de poder presentar de mejor manera los proyectos de ley, tengan una oficina con un staff de asesores que puedan hacer que el grupo parlamentario se desarrolle y funcione mucho mejor. Bueno, un instante, un instante. Así funcionan las cosas. Apaga tu nombre y tu pregunta. Fernando Inostrosa. Bueno, el tuit es Ferri Inostrosa. Bueno, quería un poco ahondar lo que hizo la pregunta mi amigo de Nethoven. Es, uno cuando vota por un gresista vota porque tiene una idea, un ideario, un norte, un horizonte, ¿no? Pero al pasarse de un grupo a otro, uno se siente defraudado. Porque yo voté por él porque él representa mis ideas, mi ideario, mi horizonte, ¿no? Entonces debería haber una sanción porque este señor, yo voté por él y después se cambia de bancada, ¿no? Debería haber una sanción porque yo he sido defraudado o estafado, en otras palabras, ¿no? Porque yo he votado por él y ahora pues tiene otra idea, ¿no? Nada más queremos. Actualmente no existe la revocatoria a los parlamentarios en el país, pero la sanción que impone, digamos, el ciudadano al parlamentario que no satisfizo sus inquietudes o, por ejemplo, se sintió defraudado porque votó por una determinada ideología política y este parlamentario cambió de bancada, es que muchas veces los políticos o los parlamentarios van a la reelección. Lo que hace el ciudadano es no volver a votar por él. Porque el ciudadano se siente defraudado por la actitud o el comportamiento que tuvo este parlamentario. La mejor sanción que impone el ciudadano es no volver a votar por él. ¿Qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en este parlamento? Históricamente siempre se ha reelegido los parlamentarios en un promedio de 30 a 40%. Bueno, este grupo parlamentario que tenemos actualmente, perdón, estos parlamentarios que tenemos actualmente solo han sido reelegidos el 10%, algo que nunca ocurrió en la historia del Perú. Entonces, ¿qué significa esto de acá? Que el ciudadano ha sancionado con su voto a los parlamentarios y el 90% de los parlamentarios que tenemos en el Congreso son parlamentarios nuevos. Esta es la sanción que impone la ciudadanía a los que se presentan al Parlamento. ¿Listo? ¿Bien? ¿Una repregunta? Sí, bien. Si bien es cierto, obviamente no vamos a volver a votar, pero son cinco años que nos están representando y estamos cinco años defraudados, ¿no? Hay una sanción para eso. Obviamente no vamos a volver a votar por ellos. Yo quiero decir algo muy chiquito. Uno, yo he sido electora, esta es la primera vez que yo soy congresista y a mí no me han vendido billetes de tres dólares. Uno se da cuenta. Uno se da cuenta por quién vota. Y tienes que darte cuenta. Hay dos factores buenos para saber si voy a apostar. Primero, su trayectoria cívica anterior. Porque si es una persona que nunca ha hecho nada por la ciudadanía, a santo de qué quiere ser congresista de un momento a otro. Uno. Dos. Que sea consecuente su vida con una línea determinada. Y yo creo que por ahí, y en tercer lugar, esto de lo que tú estás señalando es algo importante. Porque cuando dicen, no, tal, el Congreso, el Poder del Juicio, perdóname, Congreso, los que estamos aquí, ustedes han votado por nosotros. Así que aquejarse al río. Y eso es algo que tenemos que tomar conciencia e irradiar esto. De que las personas que estamos aquí somos personas puestas por los electores. Y que son los electores los que tienen que dejar el clientelaje, eso de que te cambie un voto por un polo, esas situaciones tan degradantes. ¿Correcto? Y me quedo ahí para poder seguir. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes y les voy a entregar a ustedes por haberme escuchado estos minutos un certificado por haber venido al Congreso, por haber aprendido un poco cómo funciona nuestro Parlamento. Y además creo que de aquí van a pasar una visita guiada hecha por uno de nuestros ilustres orientadores, que es Alfredo Mendiola, que además ha sido diputado de la Nación, diputado por ICA. Y es mi partido, Acción Popular. Además, y que nadie mejor que él para que les pueda enseñar lo que es este Congreso. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muy gentiles. Bien, hasta aquí la transmisión en vivo desde el anfiteatro Quiñones, donde la parlamentaria Rosario Sassieta se retira a hacer un recorrido con los miembros de la comunidad Twitter que han sido invitados para conocer la organización y funciones del Parlamento Nacional. Gracias.